Yo tengo el juicio para que Andrés se regrese a la casa con nosotros. Comienza la pelea por el pequeño Andrés y cada quien con sus equipos para jugar limpio. Pero bueno, mientras todo parecía que resultaba a favor de nuestra protagonista en el avance del capítulo del día lunes en las últimas semanas de Vuelve a mí, y Braulio Cepeda comienza a hacer una jugada inesperada. Mueve sus cartas y bueno, no todo está dicho aquí, su señoría, si me permite. Yo aquí también tengo a una persona que puede corroborar a nuestro favor. Así que por favor, adelante a Fausto. Y sí, Fausto ingresa en el lugar, en el juzgado por así decirlo. Y bueno, ya veremos cuál es la jugada de Braulio. Y ya veremos qué tiene Fausto para decir. Yo esto sabía que iba a pasar en cualquier momento de que Fausto se iba a aliar a Braulio. Y todo parece indicar que ahora que Leanna ya le dijo a Braulio que si está seguro de que sus sospechas por el tigre se han ido, que tenga muchísimo cuidado. Así que ya veremos que en el futuro Fausto va a terminar matando al tigre por órdenes de Braulio Cepeda. Estén pendientes de lo que pueda pasar porque el día lunes va a estar cardíaco por la pelea de la custodia por Andrés.